Hermano Puertas, ¿a qué edad es considerable que debe llevarle un hombre a una mujer y viceversa? Que no sea muy grande la diferencia. Una diferencia de 20 años es inaceptable, porque cuando esa persona que tiene 20 años menos tenga la necesidad fisiológica, las relaciones conyugales, las relaciones íntimas, el otro no va a responder. Se le acabó la gasolina, no tiene fuerza, entonces está hintando a esa persona joven para que peque con la mente, para que peque, para que adultere con la mente, porque tiene una necesidad fisiológica que su cónyuge no le puede satisfacer. Las diferencias muy grandes de edades son peligrosas, no son recomendables en el nombre del Señor. Si usted me pregunta, le digo que no sean más de 13 años, porque si es más de eso, hay peligro. Yo le llevo 13 años a mi olfa y me ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado la vida, la intimidad conyugal. Tenemos 17 muchachos y mi olfa dice... Y los que faltan... Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión puede...